Hola a todos y bienvenido de nuevo al canal de YouTube de Todo Ciclismo Radio, puertos en 360 grados. Estamos en la provincia de Granada y hoy os vamos a presentar una subida incluida en el reto cima, subida a los Guajares. Serán 15 kilómetros de ascensión a una media del 5% y vamos a descubrir prácticamente, bueno, juntos, porque es la primera vez que la subo. No puedo dar muchas referencias, como decir, según los datos que he podido encontrar sobre la subida, pues eso, que son sobre 15 kilómetros a una media del 5, una máxima del 10, lo que indica que es bastante mantenido y llegaremos a una altitud de 821 metros. No he encontrado ninguna antigrafía, no sé cómo serán los kilómetros, los porcentajes, pero bueno, sabiendo que la máxima es un 10, eso nos indica que el puerto tiene que ser más bien llevadero y constante, como muchos de los que hay por aquí, son puertos largos, los desniveles no excesivamente duros, así que a lo mejor te encuentras algún piquito o alguna cosa más puntual. Pero bueno, vamos por iniciada lo que es la ascensión, en este punto, y vamos para allá. Como hemos dicho, es una ascensión de 15 kilómetros al 5, o sea, es una ascensión larga, la cual, pues, habrá que ir dosificando el esfuerzo, porque como ya sabéis, siempre es mejor llegar al final con la sensación de que se podría haber apretado un poquito más que no sacándolo a lengua y sufriendo en exceso. Bueno, la zona es muy bonita, buen asfalto, el día ha salido un poquito gris, niebla, no hace frío, un fresquete mañanero muy agradable, y bueno, poquito a poco, ya iremos cogiendo y entrando en calor, ya sabéis, he dicho, puerto incluido en el reto cima, donde solo tiene esta vertiente, así que, todo aquel que lo esté haciendo, si se lo quiere apuntar, tendrá que venir a subirlo. Así que, pues bueno, con este vídeo, pues, podrá conocerlo y documentarse un poquito antes de venir, si quiere. Así que, el cálculo nos llevará sobre una hora la ascensión. Tampoco es cuestión de apretar mucho, ni de ir de paseo tampoco. Ritmo cómodo. Quizá ahora al inicio, pues nos cueste, como siempre, algún kilometrillo, tonificar la musculatura, encontrar las pulsaciones adecuadas. Bueno, este inicio, agarra un poquito, eh, durillo. Pero bueno, si la mide en el 5, vamos al 8, 9 o más, significa que tendremos sitios por debajo del 5, para compensarlo. ... ... ... ... ... ... ¿Qué pasa? La zona de momento muy abierta, nos ofrece vistas sobre la zona. Pero bueno, a cambio, pues ya sabéis que esto hace que estemos más expuestos a las inclemencias meteorológicas que hay de... Y el sol sobre todo, que hoy, pues bueno, se está dando una tregua. Pero los meses de calor, aquí, si te da de lleno... Pues bueno, la dureza del puerto... ...aumenta exponencialmente. Porque a veces ya no son los números que tenga, sino en las condiciones en las que se sube. Bueno, aquí tenemos una zona más llevadera. Carretera ancha, aunque haya tráfico, pues no dificulta el que puedan adelantarnos. Y bueno, después de ese pequeño descansito, otra vez para arriba. Y de lo que se trata en los puertos, ir para arriba. ¡Vamos! 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 De repente... ...tráfico aquí... ...han juntado todos los coches... ...que es lo que tiene muchas veces. aquí es el último aquí es el último Bueno, hace un fresquete que evidentemente para subir es agradable, pero para bajar hay que abrigarse. Solo que haya un poco de humedad y que es un pelín sudado arriba, como te tires para abajo, sin abrigarte, pues no. No, no, 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 no. No, no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perdón por la expresión 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 pues están acostumbrados y departarán comunes, como si ellos viajan a donde tú eres. Están pintándola de azul, de blanco. Gracias por ver el video. bueno, más bien un cepillo con un cepillo bueno, a la gatera bueno, bueno, esta zona más exigente cambio de carretera bueno no está mal, no está mal permite ver el cambio de dirección lo que hemos ido dejando atrás bueno, ya sigo esto de ir sin una altigrafía de ir, digamos, a ciegas algo que no es muy habitual menos en mí es que te lleves algunas sorpresas y sobre todo que seas precavido medir el esfuerzo pero bueno, si ya sabes las ciegas del todo no son 15 al 5 una máxima de un 10 pues pues el paisaje que queda en nuestra derecha bien bien Gracias por ver el video. 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 Vamos ya a mitad de la ascensión. Y no llevamos la mitad del desnivel, por lo que indica que la segunda parte será un poquito más esencial. No mucho más, eh. Gracias por ver el video. ¿Vuelve a coger aquí? Pues este kilómetro es bueno, eh. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Entramos ya en el último tercio de la subida. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, como ya sabéis, son grabaciones hechas tal cual, a pelo, lo que hay es lo que veis, y lo que veis es lo que hay. Luego, se edita un poquito para darle la presentación, incluir algunos datos que podéis consumir para andar y ver la pantalla, pero el resto es como ha sido. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Así que mejor, como es aconsejable prácticamente, siempre ir bien provisto de agua. Gracias. Algo más de dos kilómetros ya para coronar. Gracias. Vemos a la derecha una especie de torreón. Imaginamos que es allí donde coronar. Gracias. 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 Ya llevamos más o menos lo que habíamos previsto. Gracias. 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 Un descansito. Vamos. Y bueno, hemos llegado al Torreón. Aquí hay una casa abandonada en esta izquierda, parece que es el punto, las 14 km de ascensión, donde corona el puerto. Vamos a ver, parece que delante sube un pelín más, pero no estoy seguro. Bueno, pues yo creo que como punto de referencia podemos dar ese sitio, esa casa como zona donde corona el puerto. Aquí ya parece que desciende. Y nada, ya nos vamos despidiendo de todos vosotros, esperando que os haya gustado este vídeo de este bonito puerto granadino. Recordaros que os podéis suscribir a nuestro canal y así recibir automáticamente las novedades que vamos poniendo. Darle al me gusta si ha sido y dejarnos algún comentario. Y nada, ya nos despedimos de vosotros de la mejor forma que nos gusta. Que os deseando que seáis muy felices. Hasta la próxima.